Por su lado, la selección chilena es esperada hoy en hora de la noche aquí en Barranquilla. El técnico Sampaoli ha dicho que no le preocupa la temperatura que hará posiblemente pasado mañana acá en Barranquilla para el partido ante el combinado colombiano. Y sí le preocupa el nivel de los jugadores nuestros, porque reconoce que la mayoría de los jugadores están figurando en el fútbol internacional. Con igual o mayor expectativa, así viven los chilenos los días previos al juego que podría definir su clasificación a Brasil 2014. Hoy estamos a dos fetas de poder concretarlo o no, y va a depender exclusivamente de la valentía y del juego que tengamos para poder intentarlo hacerlo. El estratega chileno reconoció los valores que posee la selección cafetera y desestimó el clima como el arma más fuerte de los dirigidos por Pekerman. Ha sido una selección que ha hecho muchos goles de local, que no le han convertido, que ha ganado todos los partidos. Indudablemente eso lo hace un rival de mucha consideración en un montón de aspectos, en los cuales estamos trabajando para tratar de ver cómo podemos neutralizar. Con 24 puntos, dos menos que el equipo colombiano, el seleccionado austral quiere conseguir boleto para el Mundial en Barranquilla y llegar tranquilo a la última jornada ante Ecuador. ¡Suscríbete al canal!